Hola, con ustedes el canal MadScience, y hoy veremos cómo y qué come el cangrejo californiano. Y también descubriremos qué pasará si se encuentra con una enorme langosta. Vamos ahí. Este vídeo no incita a la violencia de ninguna manera, el vídeo muestra el proceso natural de alimentación del cangrejo californiano. Bueno, antes de comenzar, pedimos especialmente a las personas fácilmente impresionables que dejen de ver este vídeo ahora, y para aquellos interesados, continuemos. En esta caja tengo una langosta. Para comprender mejor de qué tamaño es, simplemente compárenla con esta caja de cerillos. Y, ¿qué pasará si el cangrejo californiano lo ve? Pronto lo descubriremos. Y aquí está el protagonista de nuestro nuevo vídeo. Este es un cangrejo de Florida o como se le llamó comúnmente cangrejo californiano. A veces a estos cangrejos se les llaman luicianos. A diferencia de algunos cangrejos de río que se alimentan de la vegetación, los cangrejos californianos son carnívoros. En condiciones naturales, comen larvas de insectos, caracoles y renacuajos. Y cuando no hay suficiente comida común, comen animales muertos y gusanos. En este momento, le di al cangrejo un pequeño trozo de filete de pollo, del que ciertamente no se negó y comenzó a comer. Por cierto, para los humanos, este tipo de cangrejo de río también es comestible. Por ejemplo, en Luisiana hay 48 hectáreas, y media de estanques en los que se crían estos cangrejos. Amigo, como habrás notado, no hay publicidad en este canal. Y como anuncio, me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro segundo canal. En el canal Guerra de Insectos, subimos vídeos locos que no publicamos en este canal. Además, no tiene texto, lo que te permitirá disfrutar de los asombrosos encuentros con música. Si te gusta nuestro trabajo, suscríbete y te sorprenderemos con nuevos vídeos locos. Pero, ¿qué pasará si un cangrejo californiano vea una langosta enorme? Una vez más, quiero advertirles que las personas fácilmente impresionables dejen de ver este vídeo. Muchos de ustedes saben que la langosta es una verdadera plaga, y que la humanidad ha estado luchando contra esta plaga durante más de una década. Pero para este cangrejo esa langosta puede ser adecuada como alimento. Por cierto, me gustaría agregar que este tipo de cangrejo es mucho más agresivo que los cangrejos de río habituales. También tienen muy buena vista, como notaron el cangrejo salió a lo seco para cazar a la langosta si casi instantáneamente la agarró. Este tipo de cangrejo tiene tenazas muy poderosas, con las que puede sujetar fácilmente a su presa. Por cierto, la langosta, por alguna razón inexplicable, intentaba constantemente subirse al cangrejo. Por un lado, este tipo de caza parece culo, pero en la naturaleza este tipo de cangrejo come aproximadamente de la misma mano. Pero como este cangrejo lo tenemos de mascota, tenemos que darle comida a nosotros mismos. Después de un tiempo, la langosta prácticamente no resistió. Como la alimentación lleva bastante tiempo, tuve que irme, y cuando regresé, vi esta imagen. Y ahora están viendo como los cangrejos californianos comen parte de la langosta, que probablemente arrancó con sus tenazas. Por cierto, muchachos, siguiendo con nuestra vieja tradición, me gustaría preguntarles, ¿qué nombre le va bien a este cangrejo? Escriba sus opciones en los comentarios, y elegiremos el mejor nombre en el próximo video. Si están interesados en este tipo de cangrejos inusuales, y quieren ver como este se come un caracol, entonces asegúrense de dejar un like en este video, y escriban en los comentarios la palabra quiero. Espero que este video les haya parecido realmente interesante, si es así, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita, para no perderte nuestros nuevos videos. Y eso es todo por ahora, adiós a todos.